La familia, top 7, game 2, donde el hype es real, Deuzo versus Garhú, Garhú, espero que se diga así el nombre del Vanna, Deuzo versus Garhú, here we go, Bolivia en the house, what's going on, New Kane, el hombre de la pata pata, versus Deuzo con su Scorpion, Deuzo que tuvo buen juego en la semana pasada, era un feliz de John, el hizo top 8, jugó muy bien Deuzo, la que creo que es un muy buen jugador de Bolivia y ha representado su país en el set y en torneo por aquí, el tipo está activo, bueno, ahora mismo tiene toda la ventaja sobre Garhú, Garhú tiene que prender ese porque este Scorpion de Deuzo no tiene gente, a tapatá, mientras que logro fuego así a esa distancia, no, pero, tomatele por salvaje, ven acá, Deuzo con toda la ventaja, cómete sobre el Hecaro, un chip más rápido, el throw, pata pata, uh, interrumpido con Down 1, sabía que solo necesitaba eso para conseguir el win ahí, Deuzo, fight, y así es, ven, consigue el primer round, Damian, tú vas a tirar contra Girl, ah, pues también se anota esa, primero a 5, contra Girl, Girl DMZ, también va a estar por aquí, de Top City Game, juego, cuidado que entramos, mentira, porra, pata, bicicleta, los Way Dash, Down 1, throw, mentira, digo que no, mentira, no me va a agarrar a mí, uh, buen rol, cuidadito, voy de aquí, voy de aquí, se lo usó, setele por cáncer, para la otra esquina y se va a tirar Get Over Here, señor, este es el juego de Scorpion, uh, se acerca con el Watá, buena opción ahí, del Guard Hood, para meter presión, los juegos de New Kent, los Way Dash, oh, lo vio, ah, no consiguió el Punish, iba a buscar el Punish ahí, él vio, hizo el Dash, a ese Overhead, eso es menos 3, bien, pata pata, ay, no confirmó, Wake Up salvaje, de Deuzo, cuidadito, se sobó, oh, no castigó, ahí podía castigarlo con un Watá, creo, pero no quiso arriesgarse, quiere chipearlo con los juegos, no, sigue de uso vivo, oh, throw, throw más, y cuidado que tiene, buen bloqueo, sí, señores, casi, casi, que lo chipea, por poco, chip damage, pero no, 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 sigue vivo el tipo, sigue vivo el tipo, por poco, chip damage, pero sigue vivo el tipo, vamos a ver, Overhead, Overhead, 4, 1, 3, 4, throw, chip, lobby, en el combo, que es lo que tú dices, agárrate de ahí, Pan, 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 he's damaged overtime, sigue botando sangre al UK, le sigue bajando la vida, pero, Wake Up jumping, Patá bicicleta, expande la barra, aquí, Garhut, intentaba el throw, pero el Neutra es donde Deuzo, pero el Overhead, throw, dice que no, oh, iba a buscar el Down 2 para el Teleport, no castigó, no castigó, no, nervioso los muchachos, la bicicleta estaba cargada, y sí, señores, 33% de descuento, Down 1, Patá, Patá, Down 2, cuidado si te mueves, Over 3, throw, estaba activado ese throw, estaba activo, está vivo aquí, oh, lo vieron Rodari, Overhead, la primera para Deuzo, señoras, cerrada, bien jugado y toda la vaina, pero Deuzo, picando adelante, bro, en este primero a 5, pero aquí por la familia, ¿vi? Donde el hype es real, ¿qué es lo que? Buenas, Pablo, ¿cómo estás? Pablo Bostero, activo, la gente, en Obulto, el Raffo, activo, Raffo, está en la sala, después de 5, hay tiempo todavía, ¿dónde está Iniesta? ¿Qué es lo que es, mi hermano? Dime, Tokio, la familia, ¿vi? Están activos, lo tiran el chapo, la family, ¿qué es lo que es, Chris Vian? Dime, Tokio, alumbra, el level de la NASA, de Keith, ¿qué es lo que tú dices? La familia, ¿vi? Se está tirando crema aquí, vi, la familia en bí, bola. Eso sí, que se fue la luz, se me fue el aire, que llegue rápido la luz, que hace un calor del diablo, vamos a ver, para alrededor, pata, 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 bicicleta, ok, uh, wey, ya, Strow. Garou tiene que hacer algo, porque aquí The Usopp le está demostrando por qué él es de los mejores de Bolivia, diciendo, vi, tú dices que tú eres mi mejor, pero vi, yo voy a ser presentado en todos lados, o sea, Garou tiene que decir, oye, vi, vi, yo porque no he podido participar en el segundo, pero el nivel de aquí, el nivel de aquí también, con Liu Ken, con el ok, con el logo, no, mentira. John Pinky, down one, barredora, pero lo traque, uh, se castiga, ¿no? No, voy a castigar, no voy a llegar a tiempo, el fuego, four, three, la redorita, lo traque, de un soft, pata, 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 fuego, overhead, no me va a agarrar, con dos, el es por cáncer, get over here, a distancia, crow team, blow, viene el combo feo, y ahí para el blow, eh, ahí para el do, oh, breakaway, quería usar el anti-break, es un poquito difícil, oh, se movió, señores, y aquí en top 7 game se soba, aquí en top 7 game se soba, y de un soft, sobo como el mejor, no, like this, se soba, y ya dice el kit en el chat, bárbaro, vi, down two, crouching, blow, pata, 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 bicicleta, vi, bueno, de un soft quiere, seguir ganando en este primero a 5, pero Garo, no tiene el skin en presión, deja la presión, deja de presionar, y el teleport, saca de presión ahí, a de un soft, pero lo agarran con pata, pata, trotting, blow, pata, voladora, de Liu Kang, 34% de descuento, teleport, buen bloqueo, el polis de inmediato, sin roncar a la vida, juego, uno, dos, ok, gracias, Bruce Lee, Garo, Garo, tiene que hacer algo aquí, si se le va arriba de Usopp, 2, 2, 0, va a ser un problema, hermoso level de Latinoamérica, ahí, voy, la gente de Uruguay también, quieren jugar por aquí, quiero ver la gente de Uruguay, también, que lo que, cuidado, pero es bárbaro, luego de bloquear también, suelta el bloqueo, para su desventaja, y ahora mismo, oh, ok, ahora sí, tiro, ahora sí puedo bloquear, no había barra para expandir, de parte de Usopp, pata, pata, down one, check, down two, crouching, blow, viene el combo feo, a ver si confirma, no, drop the combo, no like this, perdiendo oportunidades aquí Garo, yo, buen bloqueo otra vez, a ver, esta bicicleta estaba cargada, sí señores, tiene todas las ventas aquí, a ver, los starters, pero ¿por qué le cancelan la cara así? Saber down two, oh, eso era un Wata, oh my god, está vivo aún de Usopp, oportunidades que le ha dado, buen bloqueo, lo esperó, sí señores, empate, el marcador una a una, Garo dice, hermanito, talento boliviano, yo también tengo el talento boliviano, que lo que, saludo a la gente de Argentina, top uno games, eso es un grosso amigo, gracias bro, top siete, gracias a ti bro por estar aquí, la gente de Argentina activo, sí, obvio, ay, 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 ¿dónde está Machete y John Chicuelo? John Mula está por ahí, creo que también va a jugar hoy por aquí, en los cinco versus cinco, mi hermano Félix también va a jugar por aquí, hoy es día de la familia, eso sí que la luz se fue, estoy con el inversor y yo espero que él llegue rápido, porque hoy esta noche es para amanecer hoy, hoy se le va a dar a ser activo por aquí, espero que no venga, que se fue y no llegó nunca, se apagó todo, mentira, no estamos en esa vuelta, que es lo que en Toki, talento boliviano. Round one, fight. Round one, fight. Top bicycle, lo deja en restant, bam, 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 confirma muy bien, muchachos, aquí es lo propio, están tirando crema, se le va tirando crema, teleport, confirmación del Deusoft, round one, barredorita, cuidado. Ay, overhead, pata, 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 vi, pata bicicleta, bueno. Garhubino prendido, pero cuidado con el barredor, oh, intentaba el antiaéreo con el uno, uh, lo abre con el low, teleport, cancel, throw, no like this, robado. Ya me la rogó que este tipo le acaba de robar a este muchacho ahora mismo, eh, le acaban de robar. Tenedora, pata, pata. Uh, forward three, four, crossing the low, viene combo, no hay barra para escape. A ver cuánto puede evitar de daño aquí Deusoft. Machetazo en la espalda, menos 39% de descuento, buen roll. Down three, throw, no, dice que no, juego en la cara, sí, cuidado. Oh, no bloqueó el overhead, lo abren con el low, ahora lo traque, lo traque, get over here, machetazo en la espalda, pero lo levantamos con la clásica y cuidado, que no se ha acabado. Ay, buen roll, buen roll, no se ha acabado, teleport, se acabó ahí. Oh, brutality salvaje, míralo ahí. Uh, oh, shit, bro, no like this. Ok, dos a una. Se va arriba aquí Deusoft, señores. Ok. Se va arriba Deusoft, ¿eh? Claro que se pone nervioso y de todo bien, pero hay que tirar. Sub-Zero. Bueno, yo qué, lo qué. Scorpion. Liu Kang. The Hourglass. Yo qué, lo qué. El hype es real, verdadero, manito. Sí, es bien. Está claro, es obvio. Está aquí por la family. Un over here, pata voladora. Está 2-1. Con la ventaja de Deusoft. Uno, dos, lo vieron. Oh, ok. Que saca las barras de defensa. Juego. Teleport salvaje. Cancelamos. Conseguimos el drop. Con el E-Corpicón a terrorizar. Oh, yo un pink hit, y no confirmó ahí, guardo. Eh, no lo vi, yo un pink hit. Podría seguir con él. Buen bloqueo. o sea, se une. No necesitas. Mando las dos barras. Down one, check. Overhead. Teleport. Wow. Deusoft está tirando todo con el E-Corpicón aquí, señores. Deusoft está tirando todo con el E-Corpicón, eh. Nueva cotorra. Él le quiere demostrar así a cargo, eh. Él sí. Él es lo mejor de Bolivia. Él sería ahí. Patá, patá. Ay. Ay. Lo está viendo todo Deusoft, eh. Viene combo feo ahora. Ah, God, get over here. Overhead. Buen bloqueo. No, buscando throw. Bueno, se le va a poner. Oh, down to crushing blow. Buena. Pero nuevamente, está dropeando los combos de mucho daño ahí. Está desperdiciando mucho daño, Gargler. Ya van dos veces que dropece combo y quien no dropea nada aquí, señor. Es Deusoft. Tienen esa confirmación. Lo dejen en el Risten. Yo, Onizama, con el follow de los que bienvenido a la familia. El draw. Cuidado. Otro draw más. Crow, chimpló. Oportunidad, ok, oportunidad. Vamos a buscar chipearlo. Down one, down one. Se sobó. Bueno, bueno, bueno. Está vivo uno. Está vivo uno, está vivo uno, eh. El tipo está vivo. Smoke es la mejor de esta vaina que lo que es la familia. ¿Quién para ver? Suizo Onizama. pero está tipo Onizama. Ay. Throw. Hay una sala donde se van a tirar los primeros a cinco. Hay una sala. Está laggeando un poco, no entiendo. Vamos a ver. Cuidado, intenta abrirlo. Los dos son del mismo país y han jugado, ¿sabes? No hay quejas aquí. Entramos. Neutral jumping. Down one. Cuidado. Down three. Stagger, Scorpion. El duro. Oh, juego. Uh, throw, creo que escape fallido, así que le va a doler el próximo throw. Tiene que cuidarse. Oh, se movió en el jump hit. Y Scorpion ahora tiene throw, crux y blow adelante y hacia atrás. Wow. Que le da miedo ahí. Patá, patá. Patá, patá. Patá, patá. Ok, gracias. Uh, cuidado. Buen bloqueo. Viene combo fe. Está activada. Sí, señores. Está casi muerto de un solo. Oh, nuestro jump hit. Oh, el throw, crux y blow, te lo dije. Tenía ese crux y blow guardado ahí, señores. Tres a una. Arriba, Deuso. Tenía ese crux y blow, señores, y ese para mí es el buff de Scorpion ahora mismo. Para mí el buff de Scorpion es el tener el throw delante y hacia atrás con Crouching Blow y el overhead de él, que es un poquito más rápido ahora para poder usarlo en anti-breakaway. Para mí eso es un buff para Scorpion. Es increíble. El buff para mí es buff. No sé qué dirían los Scorpion Mates, pero eso es un buff. Él no tenía eso. Ahora lo tiene. Patric para adelante. Te va a hacer Crouching Blow, señores. Scorpion. Scorpion. La verdad que muchísimas gracias, manito, por apoyar a la familia, vi. I've been real. Gracias por venir a la familia. Yo, gracias por el sub ahí, manito. Recuerden que tengo un torneo de suscriptores para el 26 de este mes. Los suscriptores del canal se pueden apuntar en el torneo. Es para Latinoamérica Norte y Estados Unidos. Pero bien. Me encantan estos sets. Qué bueno, bro, que te gusten. Qué bueno, bro. Y apenas el primero de la noche. Esperemos no tener problemas y que las cosas sigan fluyendo bien y de verdad que se agradece la suscripción, bro. Thank you so much. Demasiado bien. Oh, anti-aero. Llegamos con Giraldo ahora. Llegó Giraldo. Llegó Giraldo. Está 3-1, con toda la ventaja de Usopp. Throw. Vamos a abrir. Ayudo, el bloqueo. Ah, pero no. No terminó bien ahí. No hizo combo. No uso el Trushing Blow tampoco ahí. Está dando la oportunidad de salir. Y los downwinds de Giraldo ya se están viendo. Hay que tener cuidadísimo con Giraldo por su anti-break. Pero qué es lo que está haciendo Garu? Que no se va a poner daño. Está buscando Serum y cargar el pull. Y lo tengo muchísimo que no veo un Giraldo haciendo eso. ¿Qué es lo que está haciendo? No se va a poner. No se va a poner. 1-1. Te agarramos por el cuello. No se va a poner. No se va a poner. No se va a poner. Vamos a ver qué nadie puede sacar aquí. Uy, estaba cargado. Sí, sí, sí. 41% de descuento. Arenita por abajo. Teleport. Se le pega. Varedora. Ay, cuidado que es para slow. No, downwinds no lo necesita. Cuidado que la piradora está activa. Está activa la piradora, pero lazo al cuello. Y el 7 dice, ¿Por qué el Jackie sigue en el juego? ¿Por qué es legal o no? Además, yo quisiera tirar un set contra una Jackie que esté rota. Es súper divertido. Uy, cuidado. Se abrimos con el low. Otra vez. Ok, lo bloqueo. Y quería entrar, pero el Teleport de Scorpion se hace presente y la confirmación es The Deus of Hard Knockdown. 4-3-4. ¿Qué es lo que tú dices? Ok, cógelo todito. Se te va a tirar eso y ya. Bueno, le paga la presión, lo pone en el 4. 3-4, un mantillo, el moreno, Franky Stain. Puso del interactivo, se queda súper negativo. Wow, no llegó a investigar. 1-1. Quebradora, crossing block. No, no estaba activa. Mirad que la piradora está activa, la piradora está activa, pero The Deus of no le tiene miedo a nada. Salta. Overhead. Mi aspirador y ya está muerto. Exacto, 2-3. 3-2, señores, le pone esto. Yo le bajo el Damiskal, el down pull. Miren, eso no me hizo 32. Bien jugado. Garhook dice que no se ha acabado todavía. Y esto se pone 3-2. Llegó Giraldo, gente. Llegó Girass. Sí, el scaling damage como que se le jodió por pegar los down two. Yo creo que ahí él podía pegar dos down two y luego el Vyna. ¿Qué es lo que es Ernesta? ¿Estás en la sala? Te voy a poner a jugar de una vez. Yo creo que el siguiente set va a ser el tuyo y luego vamos con el set principal de la noche, que es Adriano contra Corazado. Scorpion. Llegó el moreno. Scorpion. Ay, 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 este set no se acaba para Garhook. Le da otra victoria a su nombre. Estos bolivianos tirando el level de la NASA por aquí por el Top 7 Games, donde el hype es real. De lo mío. De lo mío, Hamilton. Welcome to the family. Está comiendo. Pues siga comiendo. No, en lo que tú comes, tú puedes terminar de comer todavía el tiempo. Sí, papá, el tipo de los matapollos y cancha 55. Llegó Giraldo. Uh, la plancha. Entramos con la plancha. Te congelamos. Ah, pero lo de él es cargar el puño. Este entraje. Eso hacía daño ahí. Era un par de down two. Pero throw, martillo. Mirado. Plancha otra vez viene como feo, eh. Oh, no se dio el combo. Wow, Garhook tenía, el combo ahí. Ya tenía el puño también cargado. Bien. No hay baja para escape. Lo tenemos. Bueno, 32. Gira potato. delay wake up, 1-1. Confirmación. Necesita el breakaway, pero se mueve. Es un problema moversele a... Uh, otra vez no cubre. A score, pero señor, porque él te va a hacer stagger como forward three. Ah, no castigó, no castigó. Claro que le dos obtiene el soul. güey. Ok, ok. Buen bloqueo, se murió, se murió. Down two. Pero, ¿por qué está haciendo esos setups? Mira, ahora gastó su down two closing blow. Wow, pero yo creo que ahí estaba muerto con par de down two y combo normal. No sé por qué se fue a por esa secuencia. Realmente no sé. Pero bueno, igualmente consigue el round. Está jugando muy bien aquí a Deusoft con Gira. Forward three four closing blow. Couple times, here we go. No hay barra por ese kill. Venga acá. Pam, pam, pam. Damage overtime. 40% y le sigue bajando la vida. El jumping kit. El down one de Gira. Ponemos un cuatro escorpio. Maltillo. Uh, quería entrar, pero el roll inmediato a Deusoft consigue el throw. A ver, ¿qué saca aquí? Sabes down two, ¿no? Pero ahora, se le porquería meter el uno a uno. No, no, no. Ahora rápidamente, wake up lo vieron y este round, este Deusoft, señores. Que quiere irse adelante en este fear to fight. Quiere poner estos cuatro a dos. No importa, está tirando el level. Pon, Scorpik Khan. Te ponemos un cuatro. Gira lo que tú dices. Gira lo que tú dices. Ok, uno, tres, cuatro. Ok, tell it. Daba las barras del break que voy obligatorio ahí. Venga, le agaramos por el cuello. Ah, anti-break. Eso está bueno, está bueno, está bueno. El 27% de daño asegurado porque el anti-break de Gira es la arena. Si Deusoft hacía anti-break ahí se iba a joder. Fue muy buena opción de parte de Garu. Tiene la ventaja. Buen bloqueo y el castigo. Down two. Another one. combo tie. Here we go. Ay, podía ser arenita para anti-break. No lo hizo, pero GG, señores. Garu empate el marcador 3 a 3. 3 a 3. 3 a 3, 3 a 3, señores. Esto es primero a 5, bro. Primero a 5. El set que va a ser primero a 10 aquí esta noche es Acorazado versus Hadrian. Hype is real. Deusoft sacó a Chao Khan. Ok. Chao fucking Khan. ¿Por qué se está laggeando este? Shinnok's Bone Temple. ¿Qué es lo que? Entre ellos dos al parecer tienen un poco de laco. Yo los veo laggeando. Pero los dos son de Bolivia. No deberían de tener ningún problema de conexión. Aunque a veces, señores, ese es el juego los servidores. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué es Falcón? Dime Tokio. Están laggeando feo. ¿Quién fue el que prendió el Wi-Fi? ¿Quién fue el que prendió el Wi-Fi? ¿Quién fue el que prendió a ir a... No like this. Garhuz abandonó la partida. Lo sacó. Yo no like this. Yo no like this. Esto está 3 a 3, Garhuz. Vamos, vamos. Esto no se ha acabado. Está 3 a 3, manito. Está 3 a 3. ¿Cómo era el usuario de Garhuz? Si alguien me lo puede dar o no. Va a salir a la sala. Que entre a la sala Garhuz para invitarlo otra vez. Mi hermano Falcón, gracias, manito. Activo. Sí, parece que tuvo problemas Garhuz. Que entre a la sala nuevamente. Está 3 a 3 el marcador. Está 3 a 3. Pero aquí hay gente sabers. Tenemos a Cyrus Payne en la sala ya. Ok, vamos. Garhuz, por favor. En tu casa que deben de ver de abrir vainas, vainas raras. La familia. Vi que lo que o el snake. Dime Tokio, manito. Dice Javier, estás viviendo en mi mundo, el pana. Garhuz está en el mundo de Javier ahora mismo. Pero la buena, Javier, es que cuando tú tienes torneo y set importante, tú te mueves donde hay un internet óptimo y no hay forma. Esa es la buena. Ahora sí, tú tuvieras un internet óptimo en tu casa 24-7, no hubiera forma contigo, bro. Llamo en mi bola. Que lo que en Tokio, ya me irpó, dime a ver. La familia, vi. Ok, Shao Kahn. 3 a 3 está, señores, ok. Deusop se va por Shao Kahn. Raffo, dime, te vi en la sala. Fácilmente la próxima pelea va a ser la tuya. Con Ilnesta. Si Ilnesta entra, por favor, Ilnesta. Vaya entrando a la sala. Recuerden que antes a las 8, 8, 5, el set de First to 10, eh. La bandera ahí, el Javier. Coloque, DR. Coloque. Here we go. Seguimos. Barredorita. 1-1. Cuidado. Oh, no le hace flawless look a eso. Si no le hace flawless con ese movimiento, Deusop se lo va a tirar 100 veces. Cuidado. Uh. Estamos viendo a Shao Kahn. Recuerden que hoy también vamos a tener un set con uno de los mejores Shao Kahn del online que ya has conocido, ¿no? M. Informa Che. Uh. Buena confirmación. 43% de descuento. Shao fucking Kahn. Le cae el martillo en la cabeza. Ven acá. Throw. Throw, manito, bárbaro. Te abrimos con eso. Mira, se fue a por el throw, pero ahí podía matarlo con combo, ¿eh? Ah, pero está caliente el Shao Kahn de Deusop. Ok, calentó Shao Kahn. Ok, ok. Round 2. Fight. Fight. Oh, así. ¿Eh? Así. Hombros salvajes. Down 2. Entramos. Un gelado. Cargando el puño, es un freto, carga el puño en la cara Oh, se movió No, no se fue por el trozo, me lo dejó tranquilo Cuidado, el down one, el trozo, dice que no me vas a agarrar Giraldo, lazo al cuello, suplex city Lazo al cuello, suplex city Pero ahí entró, chao, poquín Ah, pero buscando el comeback Se tiró todo, señores Otra vez se está laggeando Deu, Carhu, por favor, no vayas el set Que está muy bueno En tu casa, que no puse en el internet ahora Que tú estás jugando, dile, mami, no, ahora no Oh, la plancha, le roban Creo que fue mala opción De parte de Deusoft, tirar todo ahí Con Faddle Blow, sabiendo que su contrincante Tenía tanta vida, y que iba a dejar A su contrincante en factor de Faddle Blow También, eso creo que no Fue tan óptimo, tirar ahí El Faddle Blow de parte de Deusoft Consigue el throw A ver, down one Uh, entramos, viene el combo feo Uh, el anti-break por si acaso El mantillo te va a caer en la cabeza, ¿no? Ok Quería entrar Down two Crouching Blow Viene combo feo Es fan de la barra Esta parece ser de Carhu Señores, si esto se va a poner cuatro Sí, señores Carhu demostrándole a Deusoft Que él es el tipo de Bolivia Ok Ok, ok Cuatro a tres ¿En qué estará Bolivia ahora mismo? ¿Cómo están los tigres de Chad de Bolivia? Sí, sí Ese tigre baja a Adriano Que no hay forma El daño de Giras es increíble Quiniento y pico La familia, vi Le dio vuelta, vi Bárbaro Se la hizo Señores, estamos en el revés Aquí en emergencia Nunca se va a la luz Y hoy se fue Yo espero que el inversor mío me aguanta Hasta que vuelva la luz No veo señales de que va a volver No ha vuelto Una vaina que se ha llegado de una vez El increíble DR Bueno, cuatro a tres No hay forma El moreno que cansa cincuenta y cinco Lo hace fácil Giraldo Sob Potato Sigue con Chao Kandels Pela de Titán Este grandote Está un guay Ok, creo que tú dices Gira por abajo Welcome salvaje De Chao Kandels Ah, pero no se lo hace Pela de Flow a eso Se entra solo Eso es lo tomando Exacto Ya Ya El tipo de diva de uso Deja de hacer esta vaina Pela de Flow Ah, menos 31 ¿Por qué está haciendo eso Como un loco Lazo al cuello Suplexible de Giraldo Bien, bien, bien Con la ventaja Ahora mismo Garhut, señores Que está una más De ganar este Fear to Fight Y decir que eres el mejor De Bolivia Back 3 Pan, pan Con Boatai Here we go Con el Haber en la cabeza Bueno, Deuso Que nos ha acabado Todavía el Boat Consigue Back 3 A lo Injusti Hasta las 3 A lo Injusti Mirad que tenemos La piradora activa Ay, arenita Así Mata Pollo Tenga Acá Intentaba el Lobo Intenté entrar Oh, buena interrupción No, 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 no Deuso podía matarlo En la primera interrupción Y Garhut Wow Close 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 Vale, bonito Oh, que hable yo No tiré esa vaina ¿Qué te decía? Y luego va a tirar otra vez No hay barra Y ahora Ahora no hay barra Se va a tirar esa vaina Que lo que es el daño De Chao Fucking Ken Míralo ahí Menos 41 Tranquilo Donde sea Menos 41 en la esquina Menos 41 en el medio Menos 41 Donde sea Chao Ken Tiene el daño De Baraka Ahora mismo Oh, va a doler No 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 Close 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 Lazo al cuello Suplex City No se ha acabado para Garhut Está vivo Round 1 Spanx Ok 1-1 Ay Ay Giraldo Arena Oh, no Ah, se castiga No castigó Yo lo tenía Jumping Don't want Don't want Special Lo va a chipear Don't want Lazo al cuello Si, si, si Está vivo Garhut Wow, no castigó Ese hombro de Chao Ken Señores Castigar el hombro De Chao Ken Control Es un supererror Es un supererror Donde está Fritos Fritos Mi hermano Fritos Saludos para el Taporai Mano Fritos Activo Claro Mucho Amigo Un flabble Floca Pero Bargo Tiene nivel De verdad Ay Ay Bargo Demotrando La de un soft Que sí Cargita por abajo Down one La plancha Tiene que entrar otra vez El puño Oh Wow Reaccionó con draw Ahí así de una Back three Buen castigo Eso es negativo Garhut con toda la ventaja Del mundo No puede confiarse Pero consigue el antiaéreo Con el uno Ven acá que te tenemos Expande la barra Tiene la esquina Lo congela Down two And not down one Tiene el daño Oh Claro Con toda la ventaja Ahora mismo Garhut Down one Down one La plancha Se va a acabar aquí para Deuzos No No se acaba Throw Me veo que tengo para blow Y hace mucho daño a Chao Can La plancha Sí señores GG Garhut win Cinco A tres Sobre Deuzos Diciéndole Yo soy Bolivia Manito Yo soy la vainilla Agárrate de este Fatality Que es lo que Dice Menol Wow Cinco a tres GG 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 Muy bueno Muy bueno Abertlio Vamos a ver Foró Vamos a ver unos